Muy buenas tardes, ¿cómo le va Osvaldo? Los saludamos desde aquí, desde la ciudad de Resistencia. Sí, buenas tardes. Acá estamos en pie de lucha por reclamos de salarial, ¿no es cierto?, y algunos beneficios que realmente necesitan cobrar el personal municipal. Exactamente, ¿qué está pasando Osvaldo, en el municipio de General San Martín? Nosotros en el mes de febrero, el 17 de febrero, le presentamos una nota al Ejecutivo Municipal donde solicitamos un incremento del 40% de aumento. Le solicitamos una asignación por esposa, en ese momento cobraba 50 pesos, le pedimos 500 pesos. Asignación por hijo, cobramos 300, le pedimos 500 pesos. Y que se le abone la insalubridad, la tarea riesgosa al personal que trabaja, también amostel, el corredador que sigo, porque eso realmente no cobramos. Cobrábamos hace muchos años, después el Ejecutivo Municipal de Ángel Oliva, nos sacó ese beneficio. Y ahí quedaron sin ese beneficio. Claro, ¿y han tenido alguna respuesta por parte del municipio de San Martín, Osvaldo? A las 9 de la mañana se acercaron solamente a la policía, a la cual estamos agradecidos. Nosotros les pedimos que ellos interfieran, que ellos busquen la manera que nos atiendan, pero hasta ahora nos tenemos lejos favorables. Si alguien entró acá en la municipalidad, el diputado nacional, seguramente estará hablando con el intendente que es su hijo, y veremos que nos atienden. Ahí que nos dicen. Nosotros les llamamos el 40%, ¿sabes por qué? Porque nosotros manejamos el número de la coparticipación en San Martín, llega 28 millones, un promedio de 28 millones, llega. Si nosotros le sacamos por 5 meses, que son 140 millones que decidió la municipalidad, nosotros llevamos 12 millones por mes, 12 millones. Quiere decir que nosotros llevamos gastados 65 millones de esos 140. O sea que nosotros sabemos que alcanza, por eso a lo mejor algunos dicen que es mucho el 40. No es mucho cuando tenemos un básico de 8 mil pesos, y de bolsillo hay gente que cobra 6 mil pesos. Esa es la realidad de San Martín. Claro, eso le estaba por consultar. ¿Cuánto es el sueldo promedio de los trabajadores del municipio? Mira, y es lo de verdad por mala costumbre. Fijate que ahora viene un aumento de 8 mil y le dieron a 11, por decir. A un grupo, cuando tiene que ser en general, no por sectores, no. Tiene que dar el 20, el 30, el 40 en general. Ellos le dieron a 300 personas, le dieron un básico de 11 mil pesos. A otro sector, más o menos de 400 personas, le dieron en negro. A algunos le dieron 300, 3 mil, a algunos 5 mil, a otros 2 mil 500. A otro sector, no le dieron ni 5. Cuando asume algo de IVACA, éramos 300, hoy contamos con 1.500 personas. Que es una barbaridad. Yo entiendo que la gente necesita, pero no podemos ser tan irresponsables, de poner 1.500 personas. ¿Se puede imaginar? Por eso es que tenemos un magro sueldo nosotros, los trabajadores. ¿Cuántos empleados municipales tiene la localidad? 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Solamente, solamente 500 trabajan. El resto están en la casa o vaya a saber dónde están. O sea que hay una capacidad ociosa de trabajo realmente muy grande. Pero, exactamente, nuestro pueblo, encima contratan cliente para barrer y le pagan 200 pesos por día. 200 pesos por día. Algunos 150 por día. Es una barbaridad que con ese plato. O sea que le está dando más o menos 5 kilos de carne. Sí, sí, prácticamente. Es una aguasada, es una vergüenza. Ajá. Osvaldo. El tema de los residuos, ¿sí? Sí, no, 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 cuéntame, cuéntame. El tema de la insalubridad que nosotros insistimos. ¿Sabe por qué? Porque acá tenemos un río que se llama el río de oro. Pasa pegadito al hospital. En el hospital se hace larga la mugre al río. Y ahí sacamos nosotros el agua para regar al pueblo. ¿Vos te podés imaginar la insalubridad que es para ese regador, para ese chofer, para el que carga el agua? Claro. Y eso es lo que nosotros exigimos, que nos devuelva la insalubridad, que le pague a alguien. Los residuos que saca la mugre que nosotros, el pueblo tiramos y juntamos, no le paga la insalubridad. No le da guantes. Trabajan, dicen, son esclavos. Y a eso nosotros estamos reclamando que le devuelva la gente. Eso es un beneficio que le pague, insalubridad, tarea riesgosa. Los inspectores, fuera de riesgo. Yo no sé, la verdad que no me explico de la forma que se maneja este municipio. Osvaldo, ¿ustedes están llevando a cabo algún tipo de protesta ahora en estos momentos o no? En este momento tenemos a Don Caenado. No somos muchos, porque muchos dicen, ah, pero son pocos, cuatro o cinco. Tienen que sermos diez o veinte. Pero tampoco somos tontos, que vamos a traer mucha gente cuando está el tema de la pandemia. ¿Cuál es el motivo que me hizo pregunta un periodista acá? Me dice, ¿cómo es la pandemia? ¿Ustedes están ahí? Y estamos haciendo lo mismo que hacemos en el banco cuando vamos a cobrar. ¿Cómo hacemos acá? A dos metros nos sentamos, que llevamos nuestro alcohol, guardijos, y estamos acá. Claro. Una forma pacífica. Creo que adentro del intendente, por ahí creo que están dos o tres de la autoridad policial, dialogándose adelante con el diputado y con el intendente, ¿qué solución nos va? En este momento tenemos un jubilado que tiene 70 años, además. Tenemos otro empleado municipal en actividad. Yo sí, ya hablé con el Ejecutivo, que no nos vaya a dar el negro, porque eso le perjudica a los jubilados. Porque ellos, el INSEP no le toma como el negro, te toma el porcentaje en blanco. Ellos en este momento están chacaritos porque no van a tener ese aumento. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Perfecto. Osvaldo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, ¿eh? Muy amable. No, le agradezco, somos nosotros, que de alguna manera estamos haciendo notar lo que pasa en General San Martín. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, allí pasaba Osvaldo Cuesta, quien es el secretario general de los empleados municipales de la localidad de San Martín. Bueno, primero una denuncia de que hay una capacidad ociosa de trabajo realmente muy grande. 1.500 trabajadores municipales en el municipio de General San Martín. Realmente son muchísimos, ¿no? Y bueno, nos confirmaba también que hay varios de esos trabajadores municipales que están justamente encadenados en un modo de protesta ahora para reclamar mejores salarios allí en esa localidad.